¿Qué tal jugones? Vamos a probar la beta de Destiny. Los primeros minutos, ¿vale? Todavía no la he tocado, así que vamos a descubrirla juntos. Bueno, vamos aquí. Lo primero que me sale es elegir entre tres clases. Titán. Máquina de guerra acorazada. Fuerza y estrategia. Golpea el suelo y disuelve a los enemigos remolinos de luz eléctrica. Bueno, parece algo original. Cazador. La frontera es tu dominio. Acecha y mata. Precisión implaclable. A ver, invoca una pistola flamígera que desintegra a los amigos con luz solar. Qué chulo. Lleva también cuchillo, parece, luego, más adelante. Y el hechicero, que también me tienta bastante. Viajero del vacío. Lanza un proyectil al enemigo que se integra a los que estén dentro del radio. Lo malo de esto es que llevo muchísimo tiempo sin jugar shooters. No es mi género favorito últimamente. Creo que voy a irme a lo fácil, entre comillas, porque el hechicero seguramente, si me pongo a tirar cosas y va en plan espectro, me va a costar darles. Así que voy a ser el típico cazador y fuera. A ver las distintas razas. Me ha molado este. Oh, cómo mola. Vale. Bueno, aquí veis que tenemos opciones de personalización. No es mucho, mucho. No está mal. Supongo que a lo mejor en el juego definitivo tenemos más opciones. Qué chulo. No sé, hay un montón de peinados así raros. Hay algunos así chulos, pero yo creo que el que más es este. Este me mola un montón. Súper original. Guau, qué chulo que da el pelo negro. Bueno, como veis no hay muchas, muchas opciones de personalización. Son cosillas de la cara realmente. El cuerpo no me está dando opción. Pero luego el juego definitivo, pues ya se verá. Ya sabéis que esto es una beta. Awesome. Bueno. ¡Fág estaba listo! Bueno. No sé, cuál es el cuộc. Bueno. Soy muy bien. No sé, voy a dejar. Qué週 más por las escrituras. Pues. Bueno. Buenos Buenosuu ceram Jacks. ¡Fíjones! Nos vemos la escuela exactitud! Tío. unterwegs. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena pinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos ya parecen gráficos in-game No está mal, desde luego el cielo es una maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, este se ha ido Esta como asustado por los caídos Seguramente me van a dar problemas en breve Bueno, os recuerdo que ... No soy muy de suitors He jugado algunos, pero no es lo mié Así que ... Soy bastante enopf Voy a intentar hacer lo que pueda Bueno, ya tengo un arma Ojalá sepas usar esa cosa Esa cosa yo también lo pienso Ojalá sepa, a ver A ver, a ver Lo bueno es que sí que juego un chart de juegos Así que más o menos el apuntado y tal Es similar, pero A ver, ¿qué tal me apaño? Lo mismo hago el ridículo más tremendo De la historia de YouTube Vamos, vamos, vamos Bueno, vale, no está No está mal Eran dos payasos ahí que han saltado De repente Hay aquí como agüilla A ver, estoy intentando Cargar el arma Y no termino de encontrar el botón Que es, tengo ahí como una especie de poder Especial que no puedo usar Bueno, luego lo Luego lo usaremos, supongo A ver este Toma Bueno, el cuchillo Parece muy efectivo En las pequeñas distancias Solo he tenido que darle una vez Y ya le he enganchado en la cabeza Así que Está bien saberlo A ver estos Vamos Dios, venga Ahora Ahora Venga A ver dónde estás Toma, toma Bien Bueno, no está mal Se me está dando mejor De lo que me esperaba La verdad A ver No debe de estar en dificultad Difícil Eso desde luego No bajes la guardia Venga, pues vamos a seguir No quiero ni pensar Cuando juegue contra gente O sea, desde luego Esto jugando online Sí que me va a costar bastante Porque ahí la peña Así que es mega crack De los shooter Y yo soy muy nob Contra la consola Parece que por lo menos No me defiendo O sea, que lo que es la historia No las toques Vale Vamos a agacharnos Bien Otro por ahí Por ahí Vamos Muere Y otro aquí Que ha aparecido del suelo De repente Vale Bueno, está mal Si vamos Voy por aquí No hay rayitos Y no tengo que estar Tan pendiente de eso A ver si voy a hacer Una muerte absurda Estas De que me como un rayo Y acabo la parte Partida De esa forma Tan estúpida Vale Ya he aprendido A cargar A ver Está todo pintado A ver Vamos a seguir Venga Me aburro Vamos Ahí Está aquí Está aquí ¿Y ahora qué? Mira Por ahí no hay rayitos El otro Usted Ya Se ha enganchado No se están cubriendo Muy bien Por eso os digo Que se nota mucho Cuando juegas contra la consola Sobre todo los primeros niveles Es que ni siquiera Se están cubriendo O sea No me están dando Muchos problemas Porque son bastante tontos Pero cuando juegue contra gente Pero cuando juegue contra gente Lo voy a flipar Bueno Los escenarios ya estáis viendo Rollo así Futurista Destruido No sé No sé Es como almacenes Cuánta peña Cuánta peña Vale Me ha agobiado un poco Ahora son un montón A ver Vamos a cubrirnos un poco Ya me he curado Venga vámonos Escoria Se llama Vamos ahí Toma Cuchillaco Eso por acercarte Oye Me están tirando unas movidas azules Que me hacen bastante daño Vale Esas no me han dado A ver ¿Dónde estás? Venga ya Esto sí que se está cubriendo Empezamos ahí un poquito Nah Pero luego se asoman con todo el cuerpo Ahí A lo bruto Venga Fuera Toma Otro más Venga Que le he pillado el truco Vamos Otro Otro más Venga Me estoy creciendo Pero estoy asustada Digo me van a matar Ya verás tú No pero bien 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 Vamos Bueno El manejo Manejo muy sencillo O sea Me echo con ello Enseguida Y Ya os he dicho Que realmente lo mío No son los shooter Y enseguida Me echo con el control del fuego Y estoy aquí Defendiéndome No soy pro Pero Pero bueno Es fácil defenderse Yo creo con él O sea que si Os queréis iniciar En esto de los shooter O que llevéis mucho Sin jugarlos Y tal Y veis que el juego Os mola Pues parece bastante Asequible Habrá que ir viendo Luego los niveles superiores Y tal Pero también Pues uno jugando Coge soltura Y coge Coge experiencia Y al cabo de unas horas Ya se hace con ello Y A ver Uff Que escenario Me encanta Me encanta Últimamente Me mola mucho El rollo Ciencia ficción Sobre todo Desde que leí El juego de Ender Si no Si no Os lo habéis leído El libro Os lo recomiendo Se ha convertido En mi libro favorito Ay, ay, ay Madre mía Como molan Mira Vienen aquí Hordas de Madre mía Voy a morir Guau Que pasada escenarios Eso sí Estoy un poco asustada Hay un mogollón de peña Aquí Rezando para Llevarse mi cabeza Uy, uy Tiembla todo el suelo Bueno, bueno, bueno Como mola esto Pasan un montón Voy a intentar cubrirme Un poquito Ahí Ahora Venga, otro Son muy tontos No se cubren Esto es fácil Mientras yo más o menos Descanse y tal Ya habéis visto Que se cura solo O sea, cuando me escondo Detrás de algo Al cabo de un ratito Se cura Vamos a ver Otro ahí A ver de lejos Bueno, no está mal Tardo un poquito más A ver qué hay por allí No sé Objetos o cosas No sé Quiero recoger cosas Quiero investigar un poquito La verdad es que ahora mismo Solo estoy dando tiros A mí me interesaba mucho La parte así un poco Rolera del juego Me gusta mucho Lo de poder Personalizar un poco Los personajes O mejorar las habilidades Y tal Y de hecho Me he reservado el juego Por eso Me lo he reservado Porque me apetece Me apetece dar así Un poquito tiros Porque hace mucho Que no juego un shooter Y este me apetece Y no sé Por ver un poco Si tiene cosillas especiales De personalización De tal A ver si es algo distinto ¿Sabes? Lo mismo luego me lo paso Y es un shooter más Y lo vendo Y fuera Pero Me ha dado bastante curiosidad Este juego A pesar de que Los otros de guerra Y tal No me interesan A lo mejor también La ciencia ficción Que me parece algo más No sé Distinto Como no he jugado Halo No he tenido Xbox Pues también supongo que Quiero ver algo de Bungie Quiero ver por qué son tan admirados Y por qué Tienen tanta fama Y ahora que por fin Bungie Ya no está con Con Xbox En exclusiva Ya no está con Microsoft Iba a hacer algo para la Play Tenía que Tenía que probarlo O sea Yo creo que curiosidad también Pero cuchillo ¿Dónde estás? Dios Me ha hecho aquí todo el lío Se me ha puesto detrás Venga Dios No me puedo creer Que estoy haciendo esto Qué vergüenza Venga 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 No me vaciles No me vaciles Ya Dios Me ha dejado muy mal ese tío Bueno Ve Empezamos a subir nivel A ver si vemos cosillas De personalización o algo No Parece que no hay mucho Para elegir Vamos a darle Soy Pistolero Subclase de cazador Lobo solitario Tal tal Le damos Nada Solo tengo una cosa Para darle La granada Con L1 Tiramos granadas Vale Pues de momento Personalización nula Pero bueno Vamos a probar la granada A ver Tener en cuenta que esto es una beta Tampoco estoy dando Mucha opinión Solo digo que me apetece jugarlo Pero es que realmente En una beta No sé Me estoy divirtiendo Eso sí A ver Toma Bien 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 estrenada la granada A ver este Toma Como veis Me está gustando lo del cuchillo Porque es muy efectivo O sea Es Toma Toma Uy Ese nos ha muerto a la primera Ahora sí Y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma Madre mía Pero es que no me han disparado Ni nada ¿No? Se han quedado ahí como muy Muy quietos Me lo han puesto muy fácil A ver estos Venga Uy Estos llevan como una movida Protectora Qué guay Estos me va a costar más Ya verás Uy Que me matan Que me matan Cúrete Hay una nave Hay que acabar con ellos Venga Vamos Estos duran más Estos son como más Como de final de nivel Yo creo que esto Se masca a un final ya Suelen ser ahí jefecillos Un poquito más fuertes y tal A ver A ver A ver este Este es ahí El capitán de los demonios Toma ya A ver A ver por detrás Aquí Tengo granadas otra vez A ver Uy Qué mal No Esa no Vale Vale Tengo que Ya os digo Tengo que practicar mucho O sea Vamos ahí Bien Hola ¿Dónde estáis? Vale Aquí Tengo uno a cada lado No quiero que me rodeen Porque eso es peligroso Hay que cubrirse la espalda siempre Ahí Vale Bueno Son bastante Nada Bastante fácil Ya os digo Que no tengo Yo realmente no tengo Mucha soltura Con estos fuegos Vale Déjame ver Si puede sacarnos De aquí Lleva tiempo aquí Hace siglos Que no hace ningún salto Suerte que los caídos No la han desmontado entera ¿Volará? Puedo arreglarla Vale No nos llevará fuera de órbita Pero quizá llegue hasta la ciudad Bien Bien Ahorra el teletransporte Dejuego Volveremos cuando es necesito Vámonos a casa Bueno lo voy a dejar aquí Que no quiero que salga Tampoco muy largo el vídeo Me está gustando bastante La verdad es que me dan ganas De seguir jugando Y a la espera de septiembre De que salga el juego Y seguiré dándole un poquito A la beta A ver si puedo hacer más vídeos Hasta luego